El martes lo hicimos en Jesús María, en Montilón y Jesús María, y fue un éxito la jornada de hoy. Parece que duplicamos de gente, impresionante la cantidad de gente, no paran de llegar. Esperemos que si nos quedamos sin bandera no se enojen, no se enojen. Pero fue un acierto el haberlo hecho aquí en Ruta 9. Sí, la verdad que para nosotros es una acción importante porque logramos traccionar gente, que pase un poquito, se familiarice con la firma. Y está bueno porque reconocen el salón, pueden ver por lo menos de regojo un poco los modelos, y eso a nosotros nos sirve. Bien, y aquí vemos que han puesto todos los modelos de Fiat, el Fiat Cubo, el Siena, el Palio Nuevo, está el Uno, está hasta el 500 aquí a la vista de todos. Así están todos los modelos que hoy comercializa la firma Fiat. Por supuesto, si más tarde o en el momento que quieran venir a conocer, hacer las pruebas de manejo, lo pueden hacer, sencillamente. Hay muchos test drive aquí, o sea, muchos autos que están dedicados a eso, test drive también. Claro que sí, son para hacer las pruebas de manejo, para que uno pueda realizar una compra más segura. Siempre sirve probar el vehículo, los accesorios, sentir el auto, para después hacer una compra más segura del vehículo que quiere. Bien, se acabaron las banderitas, supongamos que todavía quedan algunas. Si se acaban las banderitas, ustedes los siguen recibiendo aquí para ver los autos, si quieren tomar un café, se llevan algún souvenir, y por supuesto la última promo de Fiat, ¿o no? Bueno, tal cual, así que por el momento cuando se acaben las banderitas, igual pueden venir al salón que van a ser muy bien recibidos, tomarán un café, averiguarán, y le daremos nuestros mejores precios.